El día de hoy, el CODI estuvo celebrando una doble fiesta. Por un lado, niños y niñas se prepararon por casi un año para que el día de hoy recibieran el cuerpo y la sangre de Cristo. Y por otro lado, niños del CODI se graduaron tanto en el jardín de niños como de la primaria. En este importante evento estuvieron presentes autoridades municipales, rioverdenses distinguidos que desde hace casi 22 años han contribuido para que esta casa hogar no decaiga, como lo fue la señora Alejandra Sánchez. Entre más rioverdenses reconocidos, con una pequeña pero emotiva celebración, comenzando con la Santa Misa, niños y niñas del CODI terminaron su preparación escolar y cristiana. Quiero, bueno y a todos y cada uno de ustedes, a los padrinos, a los hermanos, a las mamás, a los jóvenes, a las niñas que hoy hicieron su primera comunión, a los niños que hoy hicieron su primera comunión, gracias por invitarme de veras para estar aquí y pues digo, ser partícipe de este evento tan trascendental. Gracias. 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 Gracias.